Shhh Tisha 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 Chぎ Shere Ch dy accuracy Vamos a empezar haciendo un masajito relajante para el estrés, para eliminar zonas con mucho estrés. Aceito, aceite relajante con aromas de rosa. No. Que se vayan todas esas dolencias de la zona de los hombros, nunca. Vamos a empezar. Estamos eliminando de paso esa mala energía de su cuerpo. voy a poner una crema super suave para relajar la zona voy a poner un poquito de aceite para que les vale mejor nuestro material vamos relajando los hombros gire la cabeza muy bien gire un poquito por favor ahí muy bien como amasar amasando un poquito como una masa para retirar este dolor de los hombros suavemente que también pueden realizar en su casa gacha la cabeza, gacha un poquito la zona de la nuca siente muy relajante muy relajada seguimos haciendo un amasamiento muscular amasamiento muscular vamos a llegar a la espalda gire por favor miren nos sirve para toda la espalda no solo sacamos del estrés también sacamos dolores de la espalda igual como como hacer una estirar una masa gire vamos a continuar masajeando esta zona vamos a trabajar la zona del cutis con unas crevas super relajantes también muy bien bajando la zona de la piel ¡Gracias! 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 al frente por favor la zona capilar ¡Gracias! 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 Puedes tener una caca ¿Cuál es tu lugar? ¡Gracias! ¡Gracias! estamos relajando la zona capilar siente mucho alivio vamos a relajar la zona de la nuca vamos de nuevo a recoger el cabello vamos a entrar con otro material quito un poquito por favor cogemos el músculo, lo relajamos mañana va a estar estupenda para su trabajo su día cotidiano recogiendo el músculo gire al frente por favor estirando las venitas recogidas suelte, quede suave cruce los brazos cruce los brazos ahí no por debajo crucelos póngase muy recta relajese un pequeño estirón para la zona de aquí de la espalda de la columna eso se hace muy suave fuerte nunca relajada vamos a la zona de las orejas que también tenemos músculos de aquí para relajar respire y suelte relajese muy relajada una zona muy importante de relajación un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ¡Suscríbete! Estupendo, es muy relajada, era una especie de peinilla, ¿no? Gire por favor, vamos a darle la relajación, suelte, deje suave. Vamos a culminar el masaje. ¡Gracias! 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 Fulminado lo que es un masaje para el estrés, vamos a empezar con una... Vamos a realizar una limpia energética, eliminar males, envidias, aires, sustos, malas energías. ¡Gracias! 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 Xa, 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 Xa Envidia Xa, Xa Envidia Xa Envidia Xa Aire Xa Envidia Quelle, quelle, quelle Ya aire, quelle, quelle Ya aire, quelle Ya susto, que envidia Ya invidia Ya Ya susto Quise, 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 qu Aquí hay muy bien. Aquí hay muy bien. Aquí hay muy bien. Aquí hay muy bien. же Qué envidia. Estamos haciendo todo el mal aire, toda envidia. Toda envidia, todo aire, todo envidia. ¡ بال! Quisa, 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 qu Miren por favor, totalmente. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m podemos apreciar en la zona de aquí esas pompitas es envidia a veces a veces mucho cariño también no porque no la quieran tampoco y vamos a retirar con agua bendita gire al frente mira al frente por favor muestre las manos, lave y apersiva, lave las manos, apersiva vamos contra la envidia vamos contra la envidia vamos contra la envidia vamos contra la envidia un poquito ahí envidia nombre del padre y del hijo del espíritu santo vamos contra la envidia vamos contra la envidia cortamos toda esa envidia lave las manos lave las manos, las tiras como lo que yo voy a hacer mira al frente purificación bien estas adios de envidia un gusto en conocerla gracias 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 متpenc ¿qué es lo siguiente la verdad? Gracias. 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 Gracias.